Solo soy Que te ve en cualquier lugar Yo no sé qué será De mi vida sin tu amor ¿Qué será? Solo soy Esa amiga que jamás te olvidará Te olvidará Solo soy El recuerdo de una historia sin final Una sonrisa Que se hiela una flor sin deshojar Yo no sé qué será De mi vida sin tu amor ¿Qué será? Una gaviota en pleno vuelo Sin saber dónde ayudar Una bota que desea ser tan grande Como el mar Una esperanza que se pierde Un arco iris Sin tu amor Si no tengo tu amor Soy la nostalgia La ternura, la locura, la razón Yo no sé Yo no sé Yo no sé qué será De mi vida sin tu amor De mi vida sin tu amor ¿Qué será? Yo no sé qué será De mi vida sin tu amor ¿Qué será? Yo no sé qué será Yo no sé qué será De mi vida sin tu amor ¿Qué será? Yo no sé qué será De mi vida sin tu amor ¿Qué será? De mi vida sin tu amor De mi vida sin tu amor